Bueno, pues ya estamos aquí en la chula, me estoy bajando los tres hilos estos, que como no consigo un tractor de cadenas voy a tener que quemarlo, porque aquí el acceso está casi imposible, y bueno, pues hay que llegar, hay que estar en el primer carril, y ya de ahí para abajo si se picaría hasta el rollo, que así seguiré buscando a ver quién tiene por ahí un tractor de cadenas para picar, y si no lo encuentro, a quemar, os he dicho. Si quemo, ya os subiré un vídeo de cómo lo hago, para que veáis cómo se quema por esta zona, ya estáis viendo que allí los vecinos están liados, en las zonas en donde el acceso es casi imposible para la maquinaria, y entonces pues hay que quemar, no queda de otra. Y bueno, pues aquí ya estáis viendo el detalle, el detalle es pues que los arrendatarios que habían antes del carril para abajo podaban, pero de aquí para arriba nunca, entonces aquí hay decisiones muy importantes. Aquí se hacían las podas muy escasas, entonces siempre se tendía a limpiar el olivo y nunca se sacaba la madera. Yo con un par de cojones a quitar madera, que tengo luego mucho trabajo, vale, pero tu trabajo tiene su recompensa. Ya habéis visto que el año pasado aquí fueron fructíferas, pero se nos tiende a sacar la aceituna, y fijaros, si se hace algún corte y no se le da luz, pues tiende a no echar hijos. Aquí por ahora vemos que aquí a este lado hay renovaciones, hemos intentado aprovechar una o dos, porque hay pocos, están muy mal liados, esta podría valer muy bien, pues la dejaremos esa y todo lo demás lo eliminaremos. Si acaso la podemos dejar esta de acompañante, que también está muy bien orientada, y de allí quitar un paralero. Todo esto que se toca, a mí no me gusta, hay que quitar uno. El negro este es un cuarto de oliva, o bien lo quitamos entero, o bien le damos luz para que empiece a renovar el olivo, para luego poder quitarlo. Vemos que ahí tenemos renuevo, y nos lo está deformando el viejo, por lo que podemos hacer quitar estas horquillas, y dejar acá al lado. La vamos a quitar la mitad del gasto de agua que tiene, muchísimas masas foliadas, pero es lo que toca, para que el olivo se pueda renovar bien. Aquí fijaros, hay una madera nueva, se hizo una división, y se ha ido en busca del sol. Entonces vamos a quitarle lo que se ha ido en busca del sol, y que abra. Esto está mal criado, lo quitamos para que, ahora al entrarle la luz, crie pastuga, y luego hacemos la cría en condiciones. Porque esto ya veis que está muy acogollado, muy espalillado, y aunque con el tiempo sacamos una rama, nos va a costar más que si lo quitamos y criamos nuevo. Aquí, mucho liote, este va para arriba, y ese se toca, hay que quitar uno de los dos. Este está mal guiado. Aquellos dos que quedan, gruesos, pues habría que mirar que mejor nos va, y dejar uno. Que quizás deje este, porque va para allá, y tiene una difurcación para allá, y luego para acá sale muy bien. Y a muy buena altura, entonces voy a dejar ese, y claro, si dejamos esto, que está encimado en eso, pues qué pasa, que se tira al suelo y no se cría. Entonces, hay que quitar toda esta mitad, como hemos dicho, para que toda esta zona se repueble con el pie de abajo, no con el de arriba. Siempre, cuando nos pongamos en medio de dos pies, hay que buscar la mitad para un lado del pie, y la otra mitad para el otro lado. Bueno, si te invades el lado, hay que ir pensando en darle su sitio, o ir haciendo algo para que la oliva vaya bien formada. Que fijaros luego las podas, lo que se consigue. Hay que hacer muchas veces, muchas cosas. Eso se hace así una hora, pues para que le entre luz, buscarra nuevo, y ir quitando, porque tampoco vamos a dejar la oliva, porque en aquel lado, ahí le he quitado un viejo de la hostia, ya estáis viendo ahí, toda la masa que hay, y he dejado el lado limpio, porque hay un renuevo, y quiero criar otro renuevo. Si no lo hacemos así, nunca renovaremos, y nunca formaremos bien el olivo, para trabajar a gusto. Bueno, pues la vamos a dar caña, veréis cómo queda. Bueno, pues aquí podéis ver el gran cambio que ha tenido el olivo, vamos a pasar a verlo, y os explico un poco. Aquí este año aún no hemos desviejado, no hemos quitado el negro ese, porque se puede aprovechar todavía. Vamos a parar un poco, a criar bien este lado. Ya habéis visto que he cortado lo que había debajo, el paralelo. Aquí le hemos quitado esta rama que venía para acá, a ver si este se cría. Y ya cuando criemos, todo este cuarto, y aquel, también este criado, que al final he dejado dos, porque están casi paralelas, pero no se tocan. Entonces, vamos a aprovechar la otra par de añetes, o tres, hasta que vengamos a podar, y ya se quita una, que sí se van a tocar ahí con el tiempo, pero es que una ya queda muy pelado. Y aquí lo mismo, os he dicho de quitar esa, pero como la cuesta que hay acompaña a la rama, a más a ver, que ahora tienen aquí para criar de sobra mucha luz, la echaremos buen abono, ¿por qué? Porque después de podar, es importante, cuando se dan estas curas tan fuertes, de dar una buena cura, que reactive el olivo, y que no se nos queme en verano. Porque si el olivo está fuerte, y tiene buenas sabias, todo esto se va a llenar de tallos. Luego se poda a últimos de verano, y así no se quema el olivo. Y con la gran cantidad de sabias, que le vamos a despertar ahora, como va a tener muchísima circulación, el olivo nunca se va a quemar. A no ser que hayan cortes como este, que no críen pastugas, y como este corte se para, entonces todo esto tiende a secarse. Pero es porque se para el flujo de sabias que venía esta rama. Pero bueno, en olivos tan vigorosos como estos, que se le dan a estas podas, ya vienen bien, que no están enfermos, y tienen buenas hojas, pues tienden a taparse. Por eso que es muy importante siempre conocer la zona donde podas, de dónde sale el sol, dónde entra, para si tienes opciones como aquí, veis esa rama nueva que he dejado hacia adentro. Eso ahora, le salen unos tallos grandes, se abre y cae hacia donde el olivo se quiera tapar. Porque el olivo es como nosotros, yo estoy pelado de la cabeza. Si hace sol, me pongo un gorro. Pues yo igual, si hace sol, la rama que más cercana está, la desarrolla más, y tiende a girarla hacia donde le pica. Que así, si no lo sabíais, eso es así. Bien, comprobado. Y vamos, que las podas que he hecho todos estos años atrás, siempre que llevo cuidado, nunca se me ha quemado un olivo. Lo que no podemos hacer, hacer esta poda, si viene el olivo de estar abandonado cinco años, sin cura, sin tratamiento, sin hacerle nada, pues el olivo no va a desarrollar tallos y se te van a quemar todas las ramas. Y al final, se te va a ir el olivo para abajo y la última opción va a ser cortarlo para que te nazca otra vez. Entonces, las podas hay que siempre pensar en todo. Bueno, pues espero que os haya gustado como ha quedado el vídeo. Y como siempre os digo, hasta la próxima poda que hagamos. Bueno, luego ya seguiremos desarrollando los trabajos de recogida de leña. Seguiremos aquí con el acordonado. Y si quemamos esto, ya os muestro yo cómo lo hago para no quemar los olivos. Que yo me dejé de quemar ramas, primeramente porque es una desperdicia de materia orgánica que se hace. Pero cuando no se puede ya, pues no se puede. Me duele mucho quemar una rama, pero más que nada, pues porque aquí los varanos son muy malos. La pluviometría nunca acompaña. Y si tiene una cubierta, pues tiene una cubierta. Pero bueno, ya se irá viendo lo que hacemos. Bueno, pues como siempre, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.